Ojos concentrados en la pantalla, dedos pulsando todos los botones del mando y auriculares a todo volumen. El objetivo, evadirse, sentir y probar todas las novedades del mundo de los videojuegos. Es la Gamescom de Colonia, la feria de ordenadores y videojuegos más importante del mundo. Aquí alrededor de un millar de empresas presentan sus novedades. Se espera que más de medio millón de visitantes acudan a la feria para probar lo último en videojuegos. Ya sean de carreras, rol o de fútbol. Los juegos en la nube son una tendencia muy importante que consiste en poder jugar a los mejores y más novedosos juegos en prácticamente todos los dispositivos, ya que la cuenta real está en la nube. Este es un mercado futuro muy importante que se está planteando aquí y ahora. La segunda tendencia son los juegos independientes. Hoy más que nunca pequeños estudios independientes están desarrollando títulos que cuentan historias de una manera única y especial. Títulos que estamos viendo también aquí en la Gamescom. Más de 150 desarrolladores independientes han venido para mostrar sus juegos. Si historias más emocionantes e interesantes no se encuentran hoy en día en las novelas, sino que se experimentan en los juegos. La Gamescom estará presente hasta el próximo 24 de agosto.